Hoy me encuentro en el maridineño barrio de la Latina. Es uno de los barrios más castizos de Madrid y que más movimientos de personas generan a lo largo del día. Su nombre se debe a la que fue profesora de latín de la reina Isabel la Católica Beatriz Galindo, apodada La Latina. En estas calles se crió María de los Ángeles López Segoia, más conocido como Lina Morgan, actriz española que nacería el 20 de marzo de 1937 aquí en Madrid y moriría también aquí a los 79 de años el 19 de agosto de 2015. Hoy vamos a visitar su casa natal, el teatro y, por supuesto, su tumba. Hola, ¿qué tal? Soy Loren, estoy en interno en el Corpolis y hoy me encuentro delante de la casa natal de Lina Morgan, en pleno barrio de la Latina. Como vemos, tiene una flaca donde dice que en esta casa nació el 20 de marzo de 1937 la popular actriz María de los Ángeles López Segoia, Lina Morgan, y que Madrid le rinde homenaje el 27 de diciembre de 1988. Y bueno, aquí dejamos su casa y nos vamos al Teatro de la Latina, que está como unos 280 metros de aquí de su casa. Bueno, como veis, esta es una zona con un tránsito tremendo de personas. Es uno de los barrios más castizos de Madrid. Aquí está el famoso Mercado de la Cebada. Ya estamos llegando al famoso Teatro de la Latina de Madrid. Antes de adquirirlo, se asociaría junto a su hermano en 1978 para arrendar el teatro donde programaría obras propias. Hasta que llega el año 1983, que es cuando Lina Morgan compraría este teatro por 127 millones de pesetas, unos 760.000 euros de ahora. Ya después de 32 años, Lina Morgan vendería en el año 2010 el que sería su joya más preciada, que es este teatro. Bueno, hemos visto ya su casa natal. Hemos visto el que es su teatro, el que fue su teatro, el Teatro de la Latina. Y creo que ya nos toca ir a visitar la tumba donde reposan los restos de esta genial e inigualable artista. Así que acompañadle, darle like y quedaros hasta el final del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al cementerio de la Almudena. Aquí está enterrada Lina Morgan. Como sabéis, nació en una familia modesta, que vivía en el madrileño barrio de la Latina, que es donde hemos estado. Y sus padres fueron Emilio López, que era un sastre, y su madre sería Julia Segovia, que era una ama de casa. Tendrían cinco hijos, y Lina Morgan sería la cuarta de ellos. Su faceta artística empezaría muy pronto a fraguarse. Ya con 11 años entraría a formar parte de un estudio de baile, clásico español, y ya con 13 años formaría parte también de una compañía infantil de José María Legaza, que se llamaría Los Chavalillos de España. Y llegaríamos a los años 50, donde ya empezaría a trabajar en compañías de revista, tanto en Barcelona como en Valencia, en Madrid, hasta que en 1956 empieza a trabajar, y tiene su primer papel importante, en Mujeres o Diosas, donde ya adoptaría su mítico nombre de Lina Morgan. Aquí ya estamos llegando a la tumba de Lina Morgan. Mujeres o Ángeles López Segovia, 20 de marzo de 1936, 19 de agosto del 2015, Lina Morgan. Aquí está enterrado junto a su padre, a su madre, y junto a una de sus hermanas y el hermano, José y Julia. Aquí está en una de las zonas más antiguas del cementerio. Entralada. Bueno, posteriormente, Lina Morgan llegaría a trabajar en compañías de revistas en Barcelona, Valencia, Madrid, hasta que en 1956 tiene su primer papel importante en Mujeres o Diosas, donde ya adoptaría su mítico nombre artístico de Lina Morgan. Luego trabajaría como segunda vedette, pero ya con los mejores, Manolo Paso, Tony Leblanc, Gila, Juanito Navarro, entre otros. Y su lanzamiento definitivo llegaría en 1959, haciendo tres vices del Pichi en el estreno de la antología Un matraco en Nueva York, de José María Muñoz Román. Su primera incursión en televisión, en la que entonces era la única cadena, que era Televisión Española, llegaría en 1962 en un festival benéfico. Y bueno, ahí ni quedan, a nivel tema de películas, quedan las míticas como La graduada, La descarregada, Señora Doctor, la famosa y mítica La tonta del bote, y tantas otras que nos hicieron estar pegados al televisor muchos sábados en cine de barrio. Durante los años 60, que es cuando hace revista o incursiones en el cine, con las películas que hemos comentado anteriormente, pero es junto a Juanita Navarro, con quien formaría pareja artística durante nueve años con un éxito tremendo. Y luego ya entraríamos en la faceta empresarial artística que tenía Lina Morán, que es cuando invierte en su propia compañía en el año 75, en el Teatro Barceló, haría programas de televisión con José María Íñigo, en su programa directísimo, y además tendría una acogida tremenda por parte del público. Sería ese año donde el famoso tema Gracias por Venir, que era al final un número de la revista Pura Metalurgia, lo usaría Lina Morán para cerrar desde entonces todos sus espectáculos en los que actuaría. Lina a partir de ahí cosecharía éxito tras éxito en el teatro, con obras como Sí al amor, El último tranvía, Vaya par de gemelas. Esta última además recaudaría en el tiempo que se representó más de 2.500 millones de pesetas de las antiguas pesetas, 15 millones de euros, una cifra estratosférica para aquella época. Ya en los años 90 mantenaría trabajos en televisión, donde cosecharía más grandes audiencias, sería la mejor pagada en televisión de entonces, con muchísimas series que tuvieron un éxito tremendo. Y llegaría el día que nos dejaría para siempre esta grandísima artista y señora. Sería un 19 de agosto de 2015. La capilla ardiente se instalaría, como no, en el Teatro de la Latina y por ella pasarían multitud de personas para rendirle un último homenaje y despedirse de una de las actrices más grandes que ha dado la historia en España. Me despido con el lema de no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Hoy me vais a permitir que me despida diciendo gracias por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, un abrazo, hasta otra.